El reclamo público de este estigamiento y de represal, seguro que ha sido un llamado al Presidente para que le salemos estas mesas de trabajo, el reclamamiento y audiencias públicas para tratar los temas de resarcimiento del año que se está hablando por la represal y el reclamamiento. El pago es una situación de protesta que vivimos en los meses pasados y que esperamos que no tenga que repetirse para poder arrancar acuerdos. Lo importante más allá de que se arranque cuando se firma, como decía un compañero, es que lo elemental de un Estado de Derecho es que se firma un acuerdo y que se cumpla. Resulta lamentable que quienes son precisamente los encargados máximos de la aplicación del derecho y del Estado de Guerrero sean quienes no quieran cumplir algo que se romana. Entonces nosotros vamos a insistir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.